Gracias Claudia Díaz, Francis Espinal, televidentes de noticieros hoy mismo al día. Presten mucha atención a lo que Don Mario Centeno Paz nos va a decir. A partir de las 3 de la tarde de hoy, tenemos lluvias. ¿En qué sectores, Don Mario? Muy buenas tardes. Así es, Francisco, muy buenas tardes. Bueno, tenemos muy buena convergencia, especialmente sobre el sur occidente, sobre el sur del territorio nacional y sobre la parte sur de Francisco Monazán. Esta convergencia está produciendo nubes convectivas, está generando lluvias, chubascos acompañados de actividad eléctrica y ese muy buen calentamiento que hemos tenido en la mañana también favorece para que tengamos el crecimiento de estas nubes. Don Mario, hemos tenido una mañana bastante calurosa sobre la capital de la República. Significa que entre las 3, 4 de la tarde comienza esa actividad lluviosa. Así es, para la parte central, para la parte norte y oriental del territorio nacional, estaríamos esperando lluvias de menor intensidad. Los acumulados no se miran tan altos para estos sectores. Sí se miran altos para el suroccidente y para el sur del territorio nacional, así que hay que tener en cuenta que la crecida del río Ulúe y Chimelecón y un llamado a todos los pobladores cerca de esta ribera, de estos dos ríos. ¿Qué va a pasar para mañana jueves? ¿Continuamos con el panorama de lluvia? Así es, para el día de mañana y para los días subsiguientes tenemos un patrón muy similar a lo que estamos teniendo. Lluvias en horas de la tarde, especialmente en los sectores montañosos del occidente. Gracias, don Mario Centeno Paz, actualización climatológica a esta hora del mediodía, junto a mi compañero Denis, con ustedes, Claudia Díaz, Francia Espinal. Adelante.